¡Hola, hola, hola! ¡Hola, Pepe, hola! ¿Cómo están queridos pipipirulis? Hoy tengo una caja espectacular... Dino Monster Flex Estos son dinosaurios de Monster Flex Super, super estirables de los que nos gustan a nosotros Rebolear, estirar, dar vuelta, enrollar y todo eso Fantástica colección que ahora mismo empiezo a abrir para mostrarles Bien como son cada uno de ellos ¡Vamos! Comenzamos con el primer sobrecito Como pueden ver, Dino Monster Flex Lo pueden observar por la ventanita Así que cuando van a sus kioscos le pueden decir al kiosquero Señor kiosquero, me presta por favor la cajita que quiero ver los que hay Así me elijo el que más me guste Por supuesto, querido amigo, te va a decir el señor kiosquero Y ustedes elijan el que más les guste Así que aquí está, en la parte trasera viene toda la colección Pero no vamos a ir abriéndolo de esa forma Porque si no se pierde un poquito el entusiasmo Comienzo con el primero Vamos a abrirlo para mostrarles bien como es En cualquier kiosco o papelería Y se encuentran con... Pedazo de bestia Miren esa boca devoradora de pipidulis No, no les va a hacer nada Aquí tenemos estos brazos super estirables, super girables Increíbles, piernas Y trae alas Este viene con alas Si, tiene alas para volar y atraparlos mejor Pues no Está guapísimo Color rojo con amarillo en el pectoral El pico con una cantidad de dientes enormes Miren lo que es esto Está muy... Ah, que hace, no me muerda che Muy pero muy pero que muy guapo Me gusta muchísimo Si hasta la caja está guapa Fíjense la caja es un espectáculo Vamos a ponerlo acá Y continuamos abriendo otros sobrecitos También lo pueden encontrar Que muchos pipirulis me preguntan También se puede encontrar en alguna página web No es que los burles Es que bueno, yo cuando era chiquito hablaba así Si, se puede encontrar en la página web De Funky Box Funky Box 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 Que ahí lo pone Esa es la página oficial de estas Espléndidas criaturas Monster Flex Aquí tenemos otro pedazo bestia Impresionante Miren la cabeza Los colmillos que tiene Y acá, aquí se estira todo Miren la trompa Impresionante, impresionante Bracitos para girarlo mejor Y piernacas largotas Increíble También lo podemos ensanchar Es que estos Monster Flex Son guapísimos Guapísimos Otro Uy, uy, que buena pinta que tiene este Vamos a ver como es este Vamos a cortarlo por un ladito que buen color, que buen color, me gusta mucho este color, vamos a ver como es, de repente a la cuenta de dos, lo mostramos, uno, dos, que guapada, que espectacular, este tigre inmensamente, espectacularmente estirable, miren todo lo que se estira pipis, es enormemente estirable, y me encanta, miren los dientes, que bien hecho que este, favorito hasta ahora, este también está muy bueno, pero este está guapísimo, me encanta pipis, miren que bueno que está, miren como se ensancha, como se estira todo, y se aprieta así, guapísimo, guapísimo, los nombres se los voy a decir al final cuando los ordene, vale, así ahora no nos distraemos tanto con eso, espectacular, creo que es mi favorito uno, mi favorito dos, mi favorito tres, vamos con otro, color azul, wow, que llamativo, abrimos ahí, chan, chan, ahora que te si, que guapo, que guapa figura esta, claro, que son dino, son dino monster flex, fíjense que espectáculo, miren la espalda, que vienen unos pequeños pinchos, ven ahí, espectaculares, trae la colita que también se estira, brazos, todo esto se estira todo, guapísima, la dentadura, el color y el formato, me encanta, vamos con otro, a ver este, de color marrón, abrimos así, plácate, uuuh, que guapo, que guapo, wow, ya saben cuál es este, no, claro, que dinosaurio es este, que tiene toda una coraza, no, y la cola con un mazote ahí atrás, miren, guapísimo, a ver cómo se mueve la cola, guapísimo, guapísimo, miren los cuernos, la trompa, el pico que tiene ahí, guapo, 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 eh, que guapada de monster flex, vamos a ponerlo aquí, y continuamos con más, porque son muchísimos, por suerte son muchos, digo por suerte porque me gustan, si no, no diría, por suerte, vamos con este, guau, que buen color, este tiene la boca más pequeñita, eh, claro, pero, uuuh, uuuh, miren esto, que guapada, que guapo, que dinosaurio es este, eh, un estego, aro, un estego, aro, no, ahí está, estiramos, hacemos bailar, a ver cómo queda esta forma de girarlo, cuando le hacemos así, los colores cómo quedan, a ver, ven la forma que toma al girarlo, me encanta, con la boca abierta, ahí con la, qué guapo, creo que es mi segundo favorito este, creo, eh, ahora iremos viendo, a medida que vayan apareciendo más, uuuh, y esto qué es, esto qué es, esto qué es que guapo, que guapo, miren, una galeta, miren, wow, quién es este, un megalodón serán, un megatiburón, miren que guapo, el megalodón este, de monster flex, miren la cola, me encanta, A ver Guapísimo Ahí, tirándose buenos peditos Ustedes no se tiren pedos pipis, eh No, no, no No, los pedos no hay que tirárselos Hay que dejarlos ahí, vale Listo, cambiamos de tema Vamos con otro Que pedazo de cabezón que tiene Este Qué guapo este también Este ya es un dino más de los clásicos Y por los dientes que tiene Me parece que está claro que es un Depredador, ¿no? Un carnívoro Es más, es ese de ahí ¿Lo ven ahí? Miren, acá Con las manitas, ¿eh? Con las manitas, ahí Me gusta, me gusta Vamos con otro Este de color marroncito Abrimos un pedacito Hacemos así Y ¿Qué es esto? ¿Qué trompa más larga? Miren, miren, miren Miren esto ¿Qué? ¿Un cocodrilo este? Pues vamos a ver Uh, miren Tiene aquí en la espalda Están pedazos de espina Así que se me hace que es un espinosaurus ¿A que sí? ¿Eh? Yo creo que sí Y miren que bien que baila, ¿eh? Qué guapo el espino este Ahora lo vamos a ver Igual bien los nombres, ¿eh? Lo ponemos ahí Continuamos Uh, otro de color naranja Estos de color naranja Son muy llamativos que buena colección me gusta mucho mucho pero que mucho que mucho que recontra mucho sí sí está muy buena pipi vamos a retorcerlo a este un poco cosa que no hicimos con nosotros venga y otra vuelta y otra vuelta miren qué guapo me gusta mucho esta colección sinceramente me gusta mucho esta colección y son muchos y eso es bueno cuando las colecciones son guapas está que guapada este está acá miren este es este exactamente ahí está de hecho este porque bien recién el papelito es uno que cambia de color es uno de los especiales pero acá son todos especiales pues están todos guapos un fun 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 me gusta mucho me gusta mucho 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 todos ellos muy estirables muy estirables muy apretables muy extensibles muy retorcibles lo tienen todo lo tienen todo miren qué guapa la cabeza los detalles ahí la colita la cara están muy bien hechos eh muy muy bien hechos vamos con otro a ver color rojo qué guapo color rojo tenemos ahí uno de color rojo pero este es un rojo más por decirles uno de mis dinosaurios favoritos favoritos el carnotauro como me gusta el carnotauro me encanta el carnotauro miren qué guapa la boca me encanta me encanta miren los cuernos que tiene ahí claro porque carnotauro un toro no un toro ahí están los cuernos del toro qué guapada miren qué espalda miren qué espalda miren qué espalda y cintura muy guapo y miren cómo gira extraordinario giramiento me encanta otro de mis favoritos ahora vamos con otro y está este marrón uuuh este me parece es repe me parece que es repe a ver a ver a ver a ver a ver a ver es repe si ahí está este es repe vieron sí 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 se acuerdan bueno eh claro exactamente lo ponemos ahí para no tardar tanto vamos con otro este me parece que me parece que no ha tocado a ver a ver a ver oh qué color más potente qué buen color que tiene este es un verde petróleo wow 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 impresionante impresionante me encanta hacerle dar las vueltitas vez con las patas ya que dus qué guapo me encanta me encanta me encanta la colección de monster flex y en este caso los de un indian a ver a ver otro que tampoco lo tenemos por suerte bien bien A ver, a ver, a ver ¡Pedazo de bocarrón! Miren los dientes Hola Pipi Luli, tengo hambre Mucha hambre Basta Después comes Después te doy un poquito de arroz ¿Sí? Algunas legumbres ¡No! ¡Carne! ¡Quiero carne! Que no, que algunas legumbres te voy a dar ¡Carne! ¡Carne! ¡Cállate, che! ¡Basta! Me estás haciendo caer mangos en los pipis Es que es carnívoro, pero tiene que comer de todo No solo carne, ¿vieron? A mí me encanta la carne A mí, bueno, como uno asado Bueno, asado Así con chorizo, molleja, riñones Me encanta Y estos, que son dinos carnívoros Comen todo Miren este, qué guapo ¡Ay, ay, ay! ¡Suéltame, suéltame! ¡Qué peligro! Pipi, cuidado cuando lo agarren Y el último sobrecito Y ahora mostramos todos bien Y decimos los nombres que tienen ¡Este es el último go! ¡Wow! ¡Ah! ¡Ya nos tocó! ¡Ese de ahí! Bueno, no importa Así que nos tocaron dos repes Este, repe con repe Este tiene una... Uno tiene la boca más grande que el otro, ¿no? ¿O me parece a mí? ¡Sí! ¡Tengo la boca más grande! Estos dos Y... Este con este ¡Correcto! Y estos dos Exactamente Luego Nos tocaron todos diferentes Y me encantó El carno Carno alucinante El espino también ¡Ah! ¡El tiger! El tigre también Me encantó Es que ¿Dónde está? ¿Dónde está? No lo encuentro Ah, este también me encantó Me encantó Este me encantó Y... Y nada Los ordeno y los miramos bien Muy bien, Pipis Aquí los tenemos a todos Lo que voy a hacer Es decirles los nombres Que vienen aquí En el sobrecito En la parte trasera El primero Que voy a decirles Que es el que viene aquí En la listita Es este Que es el... Tauro ¿Por qué? Porque es un carno ¡Tauro! Este se llama Tauro El segundo Que nos tocaron dos Es un... T-Rex ¿Eh? T-Rex Dos de ese nos tocaron El tercero Es este que está aquí De color azul Con pedazo de boca y dientes Se llama... Raptor ¡Raptor! El nombre de él es... Raptor El cuarto Lo puse así, ¿no? El cuarto Que tiene aquí En la parte de arriba Es Espino Aquí lo tenemos Espino Vamos con el quinto ¿Eh? Este El quinto Se llama Estegosaur Ahí lo tenemos Estegosaur El sexto Es... Este... No Este El que está aquí Al final La parte de atrás De todo Es el... Dilo Fox Vale Este es el... Dilo Fox Muy guapos todos Si no me equivoco El que sigue Es... Este El verde Este Tan poderoso Tan seguro Se llama Broncotorex Y se llama Broncotorex Aquí lo ponemos Seguimos con este anaranjado Con la cresta esta roja Parasax Parasax Seguimos con este que nos tocó dos Guapísimo Guapísimo Se llama Coraz Coraz Siguiente Este que... Uff Este me re gusta Este se llama Tigro Tigro Siguiente Este que está aquí atrás Que nos tocó al principio Que está calvo como yo Se llama Mut Mut Y el que está al costado A la derecha En rojo Con alas Y un pedazo de pico Con cantidad de dientes enormes Se llama Terogun Terogun Y el... Siguiente Es este que está aquí Que se llama Charco Charco Y el último Que es el especial Es este que está aquí Que se llama Tricebox Así que Aquí tenemos A toda Toda La colección La caja Vinieron Con dos repetidos Pero La colección Completa Digamos Todos los Monster Flex Dinos Los tienen aquí Con dos repes Vale Así que ya saben O van a sus kioscos O escriben a Funky Box 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 Y de esa forma Pueden conseguirlos Pipirulis Hasta aquí ha llegado El unboxing Pipirulesco De hoy Les deseo Como siempre Muchísima felicidad Les deseo Que les vaya muy bien En los estudios Que se diviertan Mucho Que se rían Mucho Lo de siempre Así que Like Para ustedes Y uno para mi De paso Suscríbanse Y compartanlo Con sus amiguitos Nos vemos Nos vemos en próximos Unboxing Pipirulescos Bye Bye Bye